He depurado mi proyecto de dibujar triángulos rectángulos aleatorios en Excel. He de insistir que Excel es mucho más versátil que muchos productos comerciales especializados en la creación de hojas de trabajo para la matemática. Comenzaré haciendo espacios para cuatro columnas de material de estudio. Como este ya es un producto para imprimir y entregar a los estudiantes, reservo un espacio para el nombre. Voy a acomodar todo el conjunto donde colocaré el material gráfico. Después de acomodar verifico, voy a trabajar con las columnas C, la columna L, la U y la columna AD. Haré una macro para generar material en cada columna. Voy al entorno de programación y selecciono el material que voy a modificar para hacer las figuras. Por versatilidad, voy a manipular todo el texto del programa en Notepad, es decir fuera de Visual Basic. Decido que voy a trabajar solamente con una variable de tipo celda, así me complicaré menos la vida al modificar el código. Hago seis copias de la rutina que dibuja el triángulo, ya que en cada columna habrán seis triángulos. Para cada triángulo de la columna, el único dato que cambia es la referencia a la celda donde comenzará a hacerse el trazo de la figura, eso es todo. Ya todo lo demás hemos probado que funciona. Copio el código desde Notepad hasta el entorno de Visual Basic. La primera macro se llamará ahora Triángulos UnRandom. Agregó comentarios para documentar el proceso. Elimino otras macros que no voy a utilizar en este proyecto. Pruebo la macro y veo que todo está funcionando muy bien. Habiendo probado la efectividad de la rutina, haré copias para trabajar en cada columna por separado, cada macro tiene su nombre y se guardará de manera externa, como una documentación de trabajo. En cada rutina el único cambio que debo hacer es la referencia a la letra de la columna, es así de fácil. Recalcamos, hacer el cambio de referencia a una columna diferente, en cada copia nueva de la macro, es tan fácil como decirle al programa Notepad, que sustituya el patrón de letras correspondiente. Este es un truco de programación muy útil. Cada macro modificada en Notepad, lo trasladamos al entorno de programación de Excel. Así logramos una macro para cada columna. Cada macro maneja una columna distinta, y cada una de ellas es una subrutina en el entorno de programación. Repartir el trabajo en cuatro macros distintas permite generar material gráfico para cada columna selectivamente. En consecuencia, cada documento de Excel debería tener solamente las macros estrictamente necesarias para su productividad. Nos queda darle un retoque a las figuras. Vamos a investigar si estos retoques se pueden hacer antes que las macros dibujen las figuras, es decir si se pueden introducir estos retoques en tiempo de ejecución. Acá lo hicimos manualmente, porque ya estábamos por irnos al trabajo. Nos resta ponerle algunos datos a la cuadrícula, para que el estudiante trabaje el tema de la fórmula para calcular la hipotenusa. Terminé el proyecto, hice mis impresiones y les cuento que me fue muy bien con los estudiantes. Saludos y a trabajar se ha dicho amigos. Saludos y a trabajar se ha dicho amigos.